Entonces, yo veo eso y me doy cuenta que para mí no sirve, y no sirve por un lado porque no existe la capacidad de comunicación para hacer el modelo en tiempo presente, y el modelo del sistema nervioso no sirve porque el sistema nervioso no funciona así, pero los seres humanos funcionan así, los seres humanos funcionan con control, con decisiones tomadas desde un centro que es el que tiene la imagen de lo que está pasando, yo manejando el computador tomo la decisión de qué pasa esto aquí, qué pasa esto acá, las guerras se pelean así y yo general, digo cómo está esta división acá, cómo están nosotros acá, entonces yo desde aquí vivo en la guerra misma, hace mil años podríamos decir, dos mil años, tres mil años, cuando Alejandro Magno maneja sus ejércitos en la guerra contra Darío, lo va a ser de esa manera, le hace una apreciación de lo que está ocurriendo y él dice que la derecha vaya por acá, que las palanches se vayan por aquí, y no, que este otro quede en la retaguardia y que se traslade para acá para apoyar a esta, entonces va a ser el viento, o sus generales viento desde el centro, van diciendo lo que tiene que hacer, porque hay un proyecto dentro del todo lineal, yo guerrero, yo general, actuando desde aquí con esta maquinaria de guerra que yo tengo, quiero derrotar a este enemigo, ese es mi proyecto. Y funciono desde las decisiones que yo tomo, y todavía es así. El estado mayor decide qué será aquí, qué será allá, qué será acá, pero el sistema nervioso no funciona así. En serio, creo que pueden servir para una guerra, pero, y aún ahí, pero el sistema nervioso no funciona así. En serio, Warren McCulloch, que también fue, Ross Ashby es el otro gran ciberletista en el pasado estado de San, Warren McCulloch, creo que con Walter Pitts, desarrollaron la noción del comando heterárquico, no con un centro de comando, sino con un comando variable, a propósito de lo que ocurrió en la batalla entre Estados Unidos, la batalla naval entre Estados Unidos y el Japón en Midway. Y lo que ocurrió, y eso fue un combate naval que ganó Estados Unidos. Y lo que ocurrió, a lo cual hacía la transferencia con frecuencia, Warren McCulloch, todas estas cosas ocurrieron hace 50 años, más, 60, 70 años, así que a lo mejor pueden sonar anticuadas, pero es interesante ver lo que estaba en juego en esos momentos. Lo que pasa allí, es que en la batalla de Midway, uno de los primeros navíos afectados, fue, era el navío almirante, donde estaba el almirante que va guiando la batalla. Y se rompió el sistema de comunicación entre los distintos navíos. O sea, ya no había un control central. Se podían comunicar los distintos navíos, pero no había un almirante, el almirante quedó silencioso, no sé si murió, pero ese barco fue destruido, fue inhabilitado, quedó al garete, no sé lo que pasó. Pero el hecho es que ya no había un jefe, un centro de control. Entonces, lo que pasó fue que los distintos otros navíos que estaban en guerra, que estaban en el combate, decían, por acá, por la izquierda mía, yo estoy en tal parte, vienen los aviones tanto. Entonces, todo eso configuraba el modo de actuar de todas las flotas. De pronto, el otro decía, por acá vienen 50 aviones, entonces todo se ordenaba en relación a estos 50 aviones. Y por acá vienen todos otros. O sea, lo que se veía en cada lugar pasaba a ser, según la magnitud y la importancia de lo que se veía, el centro de comando circunstancial. Y eso llevó a la noción del, digamos, de la eterarquía del comando. No jerárquica, no centrada, sino que múltiple, según lo que fuese pasando. Y eso se parece un poco más al sistema nervioso, pero tampoco es como funciona el sistema nervioso. Pero se parece mucho más que la noción de Stafford-Beard del control del sistema cibernético, del control central. Pero no fue tratado así, no se vio porque en esa época se pensaba que el sistema nervioso funcionaba como un centro de comando, que estaba en el cerebro, que estaba en la corteza cerebral. Gracias. 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 Gracias.